Un espacio pensado, creado y gestionado por y para el estudiantado de la Universidad Politécnica de Valencia. Así nació, el 4 de diciembre de 2003, la Casa del Alumno, un referente universitario nacional que acaba de cumplir sus primeros 20 años. En su momento fue un hito que mucha gente no entendía, hace 20 años, obviamente. Hoy todavía es un referente que muchas universidades no tienen algo como esto. Es un espacio de encuentro del estudiantado que gestionan ellos mismos, utilísimo para la vida social de los estudiantes en el campus y desde incluso el cual se organizan algunos de los programas que tenemos, algunos muy importantes, de formación en competencias transversales del estudiantado. La Casa del Alumno fue impulsada por el entonces rector Justo Nieto, que participó en el aniversario, recordando la construcción del edificio y la importancia del hito conseguido, siendo pionera entre las universidades españolas con un futuro expectante por delante. Yo creo que a la Casa del Alumno le quedan 20, 40 y muchos años más, la verdad. Creo que el objetivo de la Casa del Alumno es siempre adaptarse a los nuevos estudiantes que hay, a la comunidad a la que representa y creo que puede ser la misma idea, pero siempre con muchos avances. Creo que eso es un foco principal para trabajar dentro de la Casa del Alumno. Tras los discursos oficiales y el tradicional cumpleaños feliz, la Casa del Alumno sopló las velas y celebró este aniversario con una mascletá, paella gigante y actividades que se alargaron durante toda la jornada, por muchos años más.